Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ferrari 296 GT3 y como dice aquí el título, el nuevo GT3 de Maranello calienta en Fiorano bueno, como sabemos el nuevo coche super deportivo híbrido de la marca Ferrari será también el próximo coche GT3 de la marca automotriz con cuartel central domiciliado Maranello de hecho ya se está probando en el circuito Fiorano, el circuito privado donde Ferrari prueba tanto sus coches de ciudad como de carreras como muestra el video que está en este artículo noticioso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la llegada del nuevo Ferrari 296 GTB supuso un cambio de era en la marca automotriz domiciliada Maranello que por primera vez introduce la electrificación dentro de su línea habitual lo que nadie se esperaba seguramente que fuera a transformarse en el nuevo coche insignia de la marca automotriz italiana en el mundo de las carreras de coches GT ya que si bien uno de ellos podría esperar que el nuevo GT3 sería el F8 Tributo hace poco se ha sabido que Ferrari decidió prematuramente jubilar ese modelo pero a cambio la marca con cuartel central domiciliado Maranello sorprendió con este Ferrari 296 GT3 y lo cierto es que con lo espectacular y agresivo que se ve en las primeras fotografías que están en este artículo noticioso se acepta completamente, de hecho ahora se puede ver con más detalle gracias a su aparición por el circuito Fiorano donde está realizando sus primeras pruebas con un camuflaje de color rojo que permite que se vea ya con todo detalle como se puede ver ahora de forma más clara se encuentra como no con una carrocería ensanchada y rebajada una parte frontal llena de aletines laterales un generoso splitter frontal que deja pasar el aire por el centro y sobre todo unos agresivos pasos de rueda con branquias bueno, la vista lateral no hace sino reforzar este llamativo look al agregar una llamativa silueta de la versión de ciudad de este coche deportivo italiano una rueda de competición y un gran alerón y un gran alerón posterior de gran anchura en una saga en la que se acompaña también con un generoso difusor y una doble salida de escape o tu escape o escape como quieran decirle completamente elevada justo por debajo de los pilotos posteriores pero quizá el cambio más llamativo aunque tiene bastante sentido por el tipo de reglamento GT3 sea el hecho que para esta variante de competición este 296 dejó en casa la parte eléctrica de su sistema híbrido con esto su bloque biturbo tipo V6 de 2,9 litros actuará completamente solo y probablemente reduciendo ligeramente su potencia original en esta parte térmica posee 663 CV para adaptarse a los requisitos de la competición la mala noticia más que evidente ya en el video es que su bloque turboalimentado tipo V6 no suena también como el antiguo tipo V8 de esta manera Ferrari va a jubilar a su exitoso modelo 488 GT3 EVO que junto con sus predecedores más cercanos dejó un envidiable palmarés teniendo 107 campeonatos 429 victorias y 770 participaciones que lo dejaron como el coche Ferrari de carreras más exitoso todos los tiempos y hay que esperar que este 296 GT3 esté a la altura de ese semejante legado y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao